Muy buenos días, soy la licenciada Jennifer Intriago Manzaba, maestra de los estudiantes de cuarto de básica de la Escuela Enrique Grau Ruiz. Aprovecho este medio para darles la bienvenida a ustedes, mi querido estudiante desde ya, y yo, su maestra. Reciban un fuerte abrazo. Por el momento, vamos a iniciar las clases de manera virtual. Llegará el momento en que nos podamos encontrar. Pero, lo más importante es que ustedes son unos niños muy aplicados, por lo tanto, van a cumplir con todos sus deberes y obligaciones. Y sabemos que ustedes me tienen a mí, para poderlos ayudar de la mejor manera posible. Así es que vamos a trabajar, ustedes en su casa y yo en la mía. Porque apoyamos la campaña, quédate en casa. Gracias.